Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ahora les voy a hablar de este mini coche 100% eléctrico que se ensancha para mejorar su estabilidad y bueno, como sabemos este auténtico transformer de la vida real fue creado por una startup de origen israelí incorpora una solución para poder estacionar en cualquier lugar y mejorar su estabilidad y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, el nombre de este modelo es City Transformer CT1 y es realmente ingenioso ya que su sistema eléctrico de ensanchado soluciona dos problemas de una vez el de la estabilidad y el del espacio para estacionar y bueno, tiene como longitud 2,5 metros y puede llevar a dos personas en tándem con un espacio de carga posterior y bueno, su llamativa peculiaridad es que en el modo City mide exactamente un metro de ancho y en el modo Performance su anchura total se expande hasta tener 1,40 metros y bueno, su chasis tubular ultra compacto permite esta transformación para adaptarse a cualquier tipo de necesidad y bueno, si se tiene en cuenta que tiene como potencia total 15 kW gracias a dos motores que tienen 7,5 kW cada uno y que tiene como velocidad máxima 90 km por hora se agradece aquellos 40 cm adicionales de anchura de vías para circular a aquella velocidad y bueno, tiene como aceleración de 0 a 50 km por hora 5 segundos y según sus creadores posee una autonomía que tiene 180 km y se recarga en menos de una hora aunque no declaran cuál es la capacidad de sus baterías y bueno, el aspecto del puesto a conducción nada tiene que ver con la mayoría de los microcoches totalmente eléctricos tanto por diseño y por apariencia por los asientos ergonómicos con los que posee para ambos pasajeros y bueno, equipa instrumentación digital y una pantalla vertical a la derecha del conductor desde la que se controla la climatización, el navegador, el equipo de sonido y distintos sistemas de este modelo como el accionamiento de su sistema ensanchado y bueno ups, ¿dónde me quedé? acá tiene como su diámetro de giro tiene 8,5 metros y es otra de sus ventajas para moverse por la ciudad aparte de su posibilidad de aparcar en batería en cualquier espacio dada su reducida anchura y su puerta de apertura vertical que permiten entrar y salir sin necesidad de mucha separación del resto de otros coches y bueno, este modelo ya se puede reservar mediante el sitio web de la marca City Transformer cuyo enlace se encuentra aquí con un desembolso inicial que es de solamente 150 euros algo así como 130.000 pesos chilenos aunque a la vista del precio de los primeros ejemplares que van a ser entregados exclusivamente con acabado Fish Edition más de uno se lo va a pensar nada menos que es 16.000 euros sin ningún IVA está disponible con cuatro colores blanco, rojo, azul y gris los primeros ejemplares van a entregarse el año siguiente hacia 2024 y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao los primeros ejemplares van a entregarse los primeros ejemplares van a entregarse los primeros ejemplares van a entregarse el año